Pa' que tú me estás tirando, si tú tienes fama es mujeriego Me vienen a contar, que tú solo buscas un ratito y manas Que no crees mujer y no te quieres pechar Eso que tú estás pensando, es lo mismo que yo estoy buscando Una noche na' más, entre tú y yo nadie se tiene que enterar Te mando en los caños, solo pásame a buscar Están rumorando, que te estoy gustando Y me sigues llamando, ese no era el trato Están rumorando, que te estoy gustando Y me sigues llamando, ese no era el trato Están rumorando, que te estoy gustando Y me sigues llamando, ese no era el trato Están rumorando, que te estoy gustando Y me sigues llamando, ese no era el trato Y me sigues llamando, que te estoy gustando Y me sigues llamando, que te estoy gustando